Iniciando oficialmente febrero 2023 y como siempre un capítulo nuevo de partidas lúdicas, revisando lo más jugado del mes anterior. Hartos juegos nuevos, pude estar estrenando durante este mes, estoy de vacaciones todavía, así que han aparecido hartos juegos y hay uno de ellos que va a aparecer también aquí en este top. Juegos también que se empiezan a repetir ya más constantemente y otros que siempre es un agrado ver en la mesa. Así que lo más jugado del mes de enero 2023. Vamos de lleno con un peso pesado en el número 5 con dos partidas muy disfrutadas. Una de ellas empezó a las 3 de la mañana y terminó como a las 5 de la mañana. No me arrepiento de nada, las Ruinas Perdidas de Arnak, que ya entró oficialmente a mi top 10 de juegos favoritos porque es un excelente juego. Siempre que uno lo juega empieza a probar algunas cosas, a adaptarse, a ver hacia dónde podría irse en base a lo que están haciendo los demás. Y este mes en particular pude probar el otro lado del tablero. Siempre me confundo, no me acuerdo si es el lado de la serpiente el básico o el del pajarraco gigante o al revés. Que hay uno que es un poquito más avanzado y el poquito más avanzado se notó que era un poquito más avanzado. Hubo un punto en el juego donde quedé fuera de la competencia de investigación, no conseguí suficientes ídolos. Entonces es una experiencia similar pero distinta, así que muy bien en ese sentido. Y obviamente ahora muy expectante para poder probar la expansión de Líderes de Expedición, que también trae dos nuevos tableros. Así que van a estar ocurriendo hartas cosas y espero que siga apareciendo este juego en estos listados. Número 5 con dos partidas, Las Ruinas Perdidas de Arnak. Número 4 con dos partidas, que por fin fue inaugurado durante el mes de Enero. Dos ocasiones en las cuales se pudo jugar. Hartas cosas que decir al respecto también. Azul, Jardín de la Reina. Lo primordial es que me gustó, es un buen juego. Pero siento que es el azul menos azul que he jugado. Siento que tiene más similitudes con Pabellón de Verano que con el azul base. Entonces tiene similitudes, diferencias, pero en ocasiones pareciera que tiene demasiadas diferencias. Aún así es un excelente juego y de hecho estoy esperando ansioso la próxima vez para poder jugarlo. Porque se dan diferentes escenarios y uno puede ir aplicando diferentes estrategias, diferentes caminos, diferentes decisiones también. Al igual como se ve en los tres anteriores azules. Entonces en ese sentido se parece, pero la forma en la cual seleccionamos las piezas, la forma en la cual vamos a puntuar también es distinto. La ronda está estructurada de forma distinta. Insisto, hay muchas cosas distintas que decir. Lo importante es que es un excelente juego. Así que ya pronto vamos a tener su videotutorial y obviamente un top actualizado de cuál es el mejor azul. A ver si es que este logra posicionarse como el mejor azul. Número 4 con dos partidas. Jardín de la Reina, el cuarto azul. Número 3 con tres partidas. Por cosas del destino no lo tengo aquí en mi poder, pero vamos a dejar aquí su respectiva imagen. La escalera encantada. ¿Cómo llegó este juego para niños a este top? De una forma muy agradable porque estábamos en una noche de juegos, habíamos jugado a la Catedral Roja y nos preparábamos para jugar las ruinas perdidas de Arnak. Y entre medio dijimos como hay un poco de hambre, pero igual queremos seguir jugando, pero si jugamos ahora las ruinas perdidas de Arnak va a pasar mucho tiempo. Juguemos algo simple. Vine aquí a la pieza a buscar un juego y me acordé de la escalera encantada. Y fue una experiencia demasiado chistosa por el sentido en cómo lo veo cuando trabajo con niños y verlo con mis amigos que son adultos e intentando o sufriendo tanto o más como los niños cuando juegan con respecto a este proceso de memoria a corto plazo. Porque de verdad es un juego muy simple de jugar. Se lanza un dado, se avanza. Tienes que recordar cuál es tu fantasma si es que todos son fantasmas. Intercambias de lugar algunos. Entonces, una experiencia maravillosa. Esa noche lo jugamos dos veces y después lo jugamos una tercera vez porque fue como, ah, miren, a propósito, está este juego. Juéguenlo, disfrútenlo. Mátense entre ustedes para ver quién llega primero a la escalera. Así que muy, muy recomendado si es que no lo han jugado, sea con niños o sea con adultos. Número 3, con 3 partidas, la escalera encantada. Número 2, con 4 partidas, un juego que estaba bastante desaparecido, pero lo pude encontrar gracias al destino, el señor Zuro. Se juega hasta de 8 personas, creo que eso le da un plus bastante atractivo. Tiene un sistema de juego muy simple, pero la gracia que tiene es la forma en la cual uno va a competir contra los demás. Y va a intentar perjudicarlos de la mayor forma posible, sin perjudicarse a uno mismo. Eso es lo difícil en Zuro. De hecho, técnicamente no puedes jugar una pieza que te haga perder inmediatamente. Pero si no tienes otra alternativa, estás obligado a jugarla. Entonces, me voy de este juego, pero no me voy solo. Voy a ver a quién me puedo llevar y hartas cosas más van ocurriendo en Zuro. Muy simple con respecto a sus reglas, pero lamentablemente, como digo, está bastante descontinuado. Así que si lo encuentran por ahí, se los recomiendo bastante. Tiene dos versiones nuevas también, Zuro of the Seas y algo de un Fenix. Pero las he visto y como que no me convencen. Me gusta esta versión porque es muy simple y muy práctica y muy competitiva. Así que número 2, con 4 partidas, Zuro. Y llegamos al primer lugar con 8 partidas. No, no estén, a pesar de que algunos lo han estado echando de menos en las redes sociales, ahí en Instagram. El juego es Skull King. Sigue siendo uno de los favoritos cuando nos juntamos a jugar. Se juega muy bien de a 3, de a 4, de a 5, de a 6. Tiene estos momentos de tensión constantes. Muy fácil de aprender a jugar. Es un juego que se ha transformado en una alternativa bastante frecuente a la hora de jugar con personas que no han jugado juegos de basas o no han jugado muchos juegos de mesa en general. Entonces, como medio introductorio al mundo de las basas, bastante bien. Como medio introductorio a los juegos de mesa, mejor aún. Así que si lo encuentran por ahí, se los recomiendo mucho porque lamentablemente tiene una historia muy similar a Zuro. Está descontinuado, no hay muchos lugares donde se pueda encontrar. Esta es una versión de Debeer que salió hace harto tiempo, 2014, si no me equivoco, 2015. No sé si la irán a sacar nuevamente. Ojalá la saquen nuevamente porque de verdad es un excelente juego. Número 1 con 8 partidas, Skull King. Eso fue el mes de enero. Hartas partidas, hartos juegos, insisto, poniéndose al día con algunos pendientes. Viene pronto tutorial de Jardín de la Reina y ese video también para poder conversar un poco más en detalle qué ocurre con esta versión. A ver cómo se posiciona en este top. Como siempre también, este espacio final es para ustedes. Que fue en su caso lo más jugado durante el mes de enero. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video.